Esto no es un golpe de Estado. Reconocemos la autoridad del presidente Menem como comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. Pero dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo que es el coronel Zaylendín. ¿Usted cree que 35 millones de argentinos pueden estar pendientes de lo que hace el grupo armado? ¿Y usted cree que podemos tener un ejército que no sea digno del pueblo que se merece? ¿Usted cree que podemos tener un ejército que no tenga honor, que no tenga dignidad? ¿Cómo quiere? El levantamiento carapintada de 1990 fue una sublevación militar iniciada en Argentina el 3 de diciembre de 1990, liderada por el coronel Mohamed Ali Zaylendín contra el gobierno constitucional del presidente Carlos Menem. Fue el cuarto de los levantamientos que ocurrieron en el país entre 1987 y 1990 y el último intento de golpe de Estado de la historia de Argentina. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron bajo el mando constitucional del presidente y los militares sublevados. Fueron derrotados por las tropas leales encomendadas al general Martín Balsa. 14 personas murieron y 200 resultaron heridas durante la sublevación. 15 militares fueron condenados como responsables de los hechos, recibiendo Zayneldin la pena de cadena perpetua. En 2003, el presidente Eduardo Dualde indultó a los condenados.